Este anuncio colgado en la página del municipio de Manta alertó a la ciudadanía. Los fotorradares están activos desde el viernes y muchos, como el taxista Eduardo Briones, lo desconocían. ¿Usted conocía que ya estaban funcionando los fotorradares? No tenía conocimiento. ¿Se está enterando? Recién, recién. La procuradora síndica del municipio, María Zambrano, informó que tras la nulidad de la medida cautelar que pidieron varios gremios, los fotorradares fueron encendidos por la empresa Transire. A partir de aquello, una vez con la medida levantada, pues ya pueden empezar a operar porque no tienen ningún impedimento, ni como municipio, ya que el consejo aprobó la ordenanza, ni judicialmente porque la jueza levantó la medida cautelar. La directora de Tránsito, Rosalín Cruz, dijo que los fotorradares en Manta funcionan desde el viernes en la noche, sin embargo, dejó claro que aún no se están emitiendo multas. ¿Y desde el viernes se comenzaron a emitir multas? El viernes en la noche. ¿El viernes en la noche? Agravar, agravar todavía, sí, exactamente, todavía las multas no han sido sancionadoras. Necesitamos la comunicación oficial por parte de la alcaldía y eso es lo que estamos esperando. El ciudadano Abel Conforme cuestiona que no se haya informado a la ciudadanía sobre el funcionamiento de los aparatos. Creo que es algo ilegal porque se quedó con la ciudadanía que se iba a notificar con un tiempo y para que todo ordenanza, toda ley entre a regir, primero tiene que haber una buena socialización con todas las personas para que tengan conocimiento de lo que está pasando. La directora recordó cuáles son las zonas de en Manta donde se instalaron los radares. Existen actualmente cuatro puntos donde están instalados los radares, cuatro puntos donde están instalados los radares que son la vía Puerto Aeropuerto, la Avenida de la Cultura, la Intervariar y la vía Barbasquillo. Cada uno de esos puntos tiene dos radares a excepción de la Barbasquillo. En los cuatro puntos, la velocidad establecida es de 50 a 80 kilómetros para vehículos livianos y pesados. En la dirección de tránsito se informó que todas las vías tienen señalética vertical. Gracias. 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 Gracias.